Desde 2014, la iniciativa Todos Sembramos Café impulsa la renovación de cafetales del país mediante la entrega de plantas de café tolerantes a la arroya, beneficiando así a miles de familias productoras. La arroya es una enfermedad que afecta a las plantas de café mediante la caída prematura de las hojas infectadas. Los cultivos atacados disminuyen drásticamente su producción hasta en un 50%. El proyecto Sembrando Café en mi zona ha sido una oportunidad enorme en el cual todos sabemos los que estamos incursionados en el café. A principios del 2013 entra el problema de la arroya en México y específicamente en nuestra zona, en el 2013, empieza a verse este problema de la arroya. Y los primeros años fue devastador, devastador el tema de la arroya. Todos teníamos plantaciones viejas, variedades muy susceptibles a esta enfermedad. Y afortunadamente, a través de las comercializadoras, tuvimos la oportunidad de acercarnos con Starbucks y con usted este proyecto que es Sembrando Café. Y hoy por hoy, en la zona de donde yo vengo, hemos recibido aproximadamente un poquito más de un millón de plantas en toda la zona de la región de Zacaposca. Y ha sido un enorme apoyo para el productor, porque aparte de que es una variedad un poco tolerante, quizás no algo que no le dañe, pero es más tolerante a estas enfermedades, pues ha sido determinante para que nosotros como productores sigamos en este proyecto produciendo café. Starbucks México tiene previsto donar este año 776 mil plantas de café tolerantes a la arroya a caficultoras y caficultores de Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca, sumando un total de 4.8 millones de plantas de café entregadas desde 2014. El propósito de esta acción es combatir la arroya del café, fomentar la sostenibilidad en la industria y mejorar el bienestar económico de más de 12 mil caficultores que se han beneficiado desde el inicio de este programa. Pero también es una de las alternativas más activas para contrarrestar el efecto de la arroya. Entonces, y aunado a eso, que también se maneje con una excelente productividad y calidad, que es lo que queremos hacer. Entonces, en Chiapas particularmente tenemos una experiencia con un grupo de productores en el municipio de Chenalo, donde estuvimos trabajando con ellos desde hace 7 años, y productores que tenían una bajísima productividad, donde sus cafetales habían sido muy afectados por el problema de la arroya, decidieron colaborar con nosotros. Nosotros les apoyamos con la donación de planta y con la asesoría. Ellos hicieron todo lo demás y los resultados son impresionantes. Para conmemorar el Día Internacional del Café, el próximo 1 de octubre, Starbucks presentará una edición especial del vaso reusable para bebidas calientes, con un diseño inspirado en el Cinturón del Café, una región que rodea la tierra entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio, donde se cultiva casi todo el café del mundo.